hola bikers sean todos ustedes bienvenidos a un día más desde su canal SlipBiker les traigo las primeras impresiones de la nueva 200z de la marca itálica y quiero invitar a que tengas hasta la parte final de este vídeo para que no te pierdas nada respecto a este nuevo modelo también quiero recordarles que si gustan apoyarnos ya saben la mejor forma de hacerlo es suscribirte al canal comentando y compartiendo y una vez dicho esto pues ahora sí arrancamos con la intro vamos a arrancar primero que nada con información del motor de esta nueva 200 z contamos con un motor 4 tiempos monocilíndrico enfriado por aire no contamos con radiador de aceite y esto quiere decir que obviamente el motor se va a estar calentando en alguna ruta larga entonces toma tus precauciones darle sus respectivos descansos y vas a ver que vas a poder llegar con esta moto a cualquier lado contamos con una cifra entrada real de 196 centímetros cúbicos itálica lo redondea a 200 centímetros cúbicos el cual nos puede brindar una velocidad máxima de 117 kilómetros por hora repito esta velocidad es máxima según ficha técnica y es una velocidad bastante real también contamos con una potencia máxima de 16 hp a las 8 mil 500 revoluciones y un torque máximo de 14 newtons metro a las 8500 revoluciones contamos con un rendimiento de combustible de 32 kilómetros por litro algo bastante bueno y el sistema de arranque es eléctrico contamos con una capacidad de combustible de 16 litros me parece una capacidad bastante aceptable y bastante buena para una ruta larga para salir a rodar me parece más que perfecto la capacidad de este tanque y tenemos un rendimiento de combustible por tanque de 512 kilómetros el tipo de enfriamiento de esta nueva 200 zeta de itálica como ya lo comentaba va a ser por aire forzado no contamos con radiador de aceite ahora sí la información del chasis es la siguiente contamos con una suspensión delantera de horquilla telescópica convencional no contamos con barras invertidas y en la suspensión trasera tenemos un basculante monoshock que definitivamente nos va ayudar para amortiguar las imperfecciones del camino y en el apartado de los frenos en la parte delantera contamos con un freno de disco al igual que en la parte trasera la medida de leyenda delantera es 80-30 rim 17 y la llanta trasera es 120-70 rim 17 dimensiones y el peso de esta nueva 200 zeta es de 150 kilogramos y ya con líquidos ronda alrededor de los 162 el precio de esta nueva 200 zeta a fecha de publicación es de 41 mil 999 pesos prácticamente estamos hablando de 42 mil pesos y obviamente es un incremento en el precio me parece algo exagerado con la versión anterior que era de color naranja pero podemos darnos cuenta que si es un modelo completamente renovado pero déjame tu opinión en la caja de comentarios tú qué piensas respecto al precio de esta nueva 200 zeta crees que itálica al pasar los meses para el precio de este nuevo modelo estaré contento de leerlos acá abajo en los comentarios ahora bien dato importante en la página oficial de itálica como de electra podemos observar el modelo anterior con un precio de 36 mil 299 estamos hablando prácticamente de una diferencia de casi 8 mil pesos dejen en la caja de comentarios ustedes si tienen alguna información respecto a que si este modelo estaba de por sí en ese precio o porque es un modelo descontinuado porque ya lo van a descontinuar e hicieron una rebaja y si no es así como ya les comentaba estamos hablando prácticamente de una diferencia de 8 mil pesos que por supuesto considero que no valdría la pena esperemos que itálica les repito que al pasar los meses estén bajando el precio de esta 200 zeta ya que es un modelo bastante bonito bastante atractivo me gusta el nuevo tono el color que le puso la marca a este modelo y como pueden ver en pantalla les estoy mostrando fotos reales de la motocicleta en físico y nuevamente agradecer a la revista 400 y por supuesto darle sus respectivos créditos e invitarlos a que lo sigan en su página oficial en facebook si tenemos algunos cambios el más notable es en la parte delantera el diseño del faro es completamente diferente y agradezco que he cambiado este diseño ya que me agrada muchísimo más el actual que le pusieron de hecho en la parte de arriba del faro principal al parecer tiene dos ojos cuyos ojos también se iluminan en la noche entonces vas a tener una mejor iluminación al parecer es iluminación completamente de led en la parte delantera como en direccionales como ya les comentaba el cambio más notable fue en la parte del faro principal pero no solamente eso cambió sino también por ejemplo cambió la forma de la quilla que tenía el modelo anterior el modelo actual ya ven un poquito más picudo y me agrada que sea completamente de color negro al igual que la iluminación en los costados del tanque en las tapas en los laterales también cambió completamente seguimos teniendo la salpicadera flotante el diseño del escape también cambió me gusta muchísimo más el actual y definitivamente los colores que eligieron para esta Z200 me agradaron bastante el modelo anterior como el modelo actual ya cuentan con un puerto USB para que no quede sin pila a mitad de camino pero el modelo actual ya cuenta con un porta celular para que puedas utilizar estas dos prestaciones que te da itálica que por supuesto son muy indispensables en el momento de andar en una ruta también algo muy importante por destacar es que este nuevo modelo ya cuenta con seis velocidades esto que quiere decir que tu motor va a ir mucho más descansado cuando andes a altas revoluciones y por supuesto también en algún trayecto en alguna ruta vas a poderla sacar gracias a esta sexta velocidad te repito tu motor va a ir un poquito más descansado y por supuesto es algo bastante bueno hubiera quedado bastante genial que también hubiera implementado itálica un radiador de aceite para este modelo y sí o sí podría salir en carretera en autopista y donde sea con tu Z200 aún así me parece una muy buena moto y como ya les comentaba también dándole sus respectivos descansos considero que te va a llevar a todas partes pero déjame saber tu opinión en la caja de comentarios te la comprarías no te la comprarías te gustó no te gustó estaré contento de leerlos acá abajo en los comentarios en lo personal les puedo decir y en conclusión les puedo decir que este modelo si me gustó mucho contamos con un excelente frenado de disco en ambas llantas una iluminación completamente de led una muy buena suspensión y definitivamente es una moto que itálica va a estar vendiendo demasiado ya que a mí me gustó muchísimo más esta nueva versión y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo más bikers amantes de moto esqueletas no se les olvide manejar con precaución y recuerden siempre a la defensiva a bordo de su 200 z hasta un próximo vídeo y no olvides apoyarnos para llegar a la meta de los 10 mil suscriptores y